Amigos de Círculo Magenta, estamos con ustedes Marcela Garzabarba. Hola, ¿Qué tal? Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? En esta semana, bueno, el gran golpe de la semana, el gran golpe mediático, el gran golpe de seguridad, el gran golpe internacional, es esta sentencia de treinta y ocho años o cuatrocientos sesenta meses, lo que mejor les guste, más dos millones de dólares de multa, más el asunto de cinco años posteriores a que cumpla la condena de estar bajo vigilancia o bajo, se llama, prisión convencional o una cosa, bajo vigilancia, de Genaro García Luna. Genaro García Luna es este personaje que nadie nos dimos por, excepto Felipe Calderón, nadie nos dimos por sorprendidos porque siempre lo señalamos. Yo quiero recordar algo porque es importante a la distancia hacerlo. El medio de comunicación que en su tiempo destapó desde el primer mes de Felipe Calderón, las ligas peligrosas de Genaro García Luna, fue reporte índigo de donde yo era socio y donde yo era presidente y director general, donde un gran equipo de reporteros, comenzando por Anabel Hernández, Penile Ramírez, Rosa y Gisela Lagunes, y Félix Arredondo, todo el sexenio de Felipe estuvimos traqueando completamente todos los detalles de todo lo que hacía ilegalmente Genaro García Luna. Estuvimos dando fe, testimonio de todas sus acciones con el crimen organizado y su enriquecimiento ilícito que se dio en aquel entonces y que llegó al extremo, por ejemplo, de detenernos reporteros, camarógrafos, mandarlos a prisión porque estaban tomando las fotografías de la casa que se estaba haciendo en jardines de la montaña al sur de la Ciudad de México. De igual manera ya cuando se hizo su gran rancho en el estado de Morelos. ¿Qué casualidad, Ramón? Gran rancho en el estado de Morelos con un restaurante para su esposa, que dicho sea de paso, estaba muy próximo al departamento donde terminó, ultimado, acribillado y con los dos horas puestos arriba, nada más y nada menos que el jefe de los Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva. Es decir, sabemos de lo que estamos hablando. Y si Felipe Calderón, presidente entonces de México, hoy se dice, sorprendido, que no conocía esa doble vida, como dijo el juez. Brian Cohen. Brian Cohen. De que no la conocía Felipe Calderón, o una de dos. Una de tres. O es un gran mentiroso, o es un gran incompetente, o es un gran cómplice. No sé cuál es el peor, Ramón. El que quieran, elíjanlo, pero las tres son malas. Felipe, no puedes salir con esa declaración. Hay un dato, únicamente un dato, que narra exactamente el drama que se vivió en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Y ese dato es estadístico. Es la cifra pura. Cuando llega Vicente Fox al poder, que ahí ya estaba el compañero. Hay que recordar algo, la dupla, ojo, porque es dupla muy importante, la dupla de inseguridad que se gestó, se gestó, comenzó gestando desde la época de Ernesto Cedillo al final. Como estaban en Cicena ahí, Tello Peón y Genaro García Luna. Pero Tello, ya brincando con Fox, se convirtió nada más y nada menos que en subsecretario de Gobernación, responsable, entre otras cosas, de los penales. Y fue en su tiempo en que escapó el chapo, Guzmán, a los dos meses de entrar Fox, del penal de alta seguridad. ¿A quién manda el señor Tello Peón a investigar? Pues nada más y nada menos que al policía de aquel entonces, policía, no jefe policíaco, policía, Genaro García Luna y toda la verdad histórica de aquel escape que se fue en carro de la bandería, todo lo que nos fabricaron para decir que lo sacaron ellos, lo hizo Jorge Tello Peón con Genaro García Luna y se adueñaron desde la época de Fox, pero Fox tuvo una virtud. Los dejó, pero no los dejó porque tenían ahí un dique de contención. ¿Cuál crees que era? ¿Cuál? El señor Gertzmanero. No. Bueno, Gertzmanero estaba, pero también estaba Ramón Martín Huerta. Sí, que terminó también en un helicópterazo muerto. Otro. El primer panista helicópterado, por así decirlo. Bueno, en el sexenio de Fox, Fox recibió más o menos con 79 mil asesinatos al año el gobierno de parte de Cedillo, homicidios dolosos. Él los logró bajar casi 20 mil a 60 mil y así se lo entregó a Felipe Calderón. Felipe entroniza a Genaro García Luna y en el sexenio de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública de este país con Felipe Calderón se duplicaron los homicidios dolosos. Así es. Duplicaron. Y a 120 tantos mil. Y luego Felipe entrega esos homicidios y con Peña Nieto se van a casi 160 mil. Siguen creciendo. Ya no al asunto de antes. Y en el sexenio del señor López Obrador de nuevo empoderado porque recordemos el sexenio panista los dos panistas fueron pro cártel de Sinaloa. El sexenio de Peña Nieto fue Jalisco Nueva Generación Mencho. Y el sexenio de López Obrador se reempoderó al cártel de Sinaloa. Bueno, pues los 160 mil muertos del señor Felipe Calderón se fueron a 199 mil con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si Felipe Calderón dice, yo no sé qué pasaba si no supo que se fueron de 60 mil a 123 mil el doble y tú ves en tu reporte en una empresa que los accidentes laborales se te duplica alguien tiene problemas en gran seguridad y si lo dejaste ahí pues es por tu incompetencia mínimo que decir pero es únicamente para ubicar pero lo que para empezar la discusión es la siguiente lo que se lo que ocurrió esta semana en la corte en Brooklyn fue básicamente un segundo mensaje para lo que viene es correcto por eso el reporte aquí es que sigue García Luna ya se instaló la crítica del juicio es no se presentaron pruebas físicas videos audios todo se dio por los decides por lo que los americanos llaman el per se de los testigos protegidos que dicen eran delincuentes que están obteniendo un favor por aquello y quizás los manipularon sea como fuere son datos muy contundentes los que se dijeron y al hombre se le acusan de proteger a los cárceles que mandaron un millón de kilos de cocaína en ese tiempo a Estados Unidos y haber recibido los famosos seis millones de dólares de presuntos sobornos lo que se pudo certificar con los diferentes personajes con el grande la Barbie con la Barbie con todos ellos el hermano de Ismael el rey Zambada ni más ni menos y bueno pues este tenemos ahora que al caso del expresidente hondureño que ya está guardado en Estados Unidos por 35 años con hijos y con la mitad de su gabinete se suma ahora también García Luna y yo agrego nada más la reciente designación que hizo también el apartamento de estado de Rafael Correa y de Jorge Glass en Ecuador buen punto exactamente buen punto es decir el terreno está bien planchado para decir en estas cortes los testimoniales de quienes participan en los acuerdos jefes policiales presidentes lo que sea tienen validez es decir y aquí cierro el caso García Luna acabó de ponerle pavimento de ponerle asfalto por así decirlo a la carretera que nos va a llevar a los siguientes tres cuatro tres perdón cuatro tenores porque ya va a empezar esta próxima semana el caso de Ismael de Ismael el mayor de Zambada tendríamos ya el de Ovidio tendríamos el del Chapo y el otro hijo es como Pavarotti en Friends Pavarotti en Friends y aquí lo hemos dicho los cinco tenores que nos dice todo esto la sentencia de Genaro García Luna en la corte del distrito de Nueva York pone de relieve no que el narco esté infiltrado en el más alto nivel del estado mexicano sino algo mucho peor que el narcotráfico y el crimen organizado se administra desde las más altas esferas del poder y que eso no se persigue en absoluta en México a ver Genaro García Luna fue detenido procesado y sentenciado en Estados Unidos el estado mexicano no tuvo absolutamente nada que ver con eso entonces yo sería muy cauteloso hablando desde el punto de vista del gobierno de Claudia Sheinbaum de colgarse de esa medalla ¿por qué? porque el mismo fiscal que construyó el caso contra Genaro García Luna en la corte del distrito de este Nueva York es quien también construyó el caso contra el general Salvador Cienfuegos quien fue detenido en Los Ángeles en octubre de 2020 y que el estado mexicano entonces a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador intervino abiertamente a través de Marcelo Obrard y a través del fiscal general Alejandro Gertz Manero para llegar a una negociación extrajudicial con Bill Barr que era el fiscal general de Estados Unidos en la administración de Donald Trump se regresa al general secretario al ex general secretario a México se le da un perdón desde la fiscalía general de la república y se rompe la relación de seguridad pero ojo el mismo fiscal que construyó el caso de García Luna también construyó el caso de Salvador Cienfuegos es decir esto no es solo de los panistas o de los peristas sino también de los López Obradoristas y los testigos importantes que señalaron a García Luna son los mismos que dijeron en el 2006 la campaña de Andrés Manuel López Obrador recibió recursos del cártel de Sinaloa lo dijo Sergio Villarreal el grande quien era el lugarteniente de la Barbie yo mismo le entregué a un operador de la campaña de López Obrador dinero en efectivo eso está más que documentado también en una investigación periodística propública entonces estos testigos si funcionan para el caso García Luna pero debemos desestimarlos para el caso López Obrador es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y yo también quiero agregar también la doble cara también del gobierno estadounidense porque García Luna durante todo el sexenio calderonista fue no solo premiado y galardonado por agencias de inteligencia como la CIA recibiendo importantes distinciones sino que se trabajó con él y se le dio información crucial tan es así que en el 2011 una filtración de información que le dan de un testigo protegido que había de la DEA en México y que eso derivó en una filtración que provocó la famosa masacre de Allende de 2011 en la que fueron asesinadas más de 300 personas fue un crimen terrible que deriva directamente de la corrupción del equipo de Genaro García Luna entonces la corrupción los acuerdos con el crimen organizado tienen costos como el de la masacre de Allende y eso hay que tenerlo absolutamente presente y lo mismo con el general Salvador Cienfuegos Salvador Cienfuegos en el 2018 recibió un galardón de la William J. Perry Award de las fuerzas armadas estadounidenses para que solo dos años después lo estuvieran deteniendo en Los Ángeles entonces que curiosidad no es mal de lo digo ya hoy los organismos de seguridad y inteligencia norteamericanos tienen una nueva instancia arriba es correcto Homeland Security Investigations que es la que ahora dice déjame coordinar esto porque aquí está muy suelto porque las cosas ya había muchas patadas bajo la mesa entre ellos mucha grilla y grilla entre países también entonces vamos a concentrar y a partir de la concentración se ha podido empezar a ver un poquito más el asunto Marcela no sé ustedes pero yo ya me cansé de hablar del pasado sí que bueno y que estamos viendo que si no se hubiera metido a Estados Unidos este juicio no se hubiera llevado a cabo porque en México no se hacía nada y no se hace nada porque en el presente tenemos a una Margarcia Harguch que es ex colaborador de García Luna y Cárdenas Palomino y está ahí en el segundo piso de la transformación entonces Omar García Harguch digo igual me estoy adelantando un poco pero pues si estamos viendo un juicio de un García Luna estamos viendo a un García Harguch que viene de la escuela de ese que está siendo enjuiciado y está siendo el súper policía nuevo y entonces Omar García Harguch en su momento reprobó exámenes de confianza porque cuando se le preguntaba si tenía que ver con la delincuencia organizada pues era no confiable su respuesta de hecho están en papel documentado donde dice no es confiable punto el policía entonces en otro país cuando ya está por escrito decir no es confiable ya no hubiera estado ni siquiera como policía y ahorita está como el secretario de seguridad de este país y se le entregó todo el control del aparato y se le entregó todo el control de la inteligencia claro entonces ahí si yo yo me cuestiono como ciudadana y digo a ver entonces aquí estamos jugando a ver el pasado sí qué bueno que si Calderón que si García Luna sí obviamente que paguen los platos rotos que se hicieron aquí en nuestro país pero actualmente nos está gobernando lo mismo o sea ese segundo piso de la transformación y con todo y que ya hemos platicado que no Omar García Harguch pues no era el aperitán dulce que Amlo quería que estuviera ahí hubieron muchos trueques y pláticas roces con Claudia Sheinbaum pero ese es el punto o sea si es algo más filosófico o no sé filosófico pero decir mientras estamos volteando a ver al calderonismo a García Luna y tal pues estamos en un segundo piso con Omar García Harguch que si no fuera por Cárdenas Palomino y García Luna sus ascensos no hubiera no hubiera llegado donde está ahorita entonces ese es el punto el punto de mi convertirme muy buen punto a mí me llama la atención no sé si a usted le llama la atención que la actitud que ha adoptado verbalmente verbalmente en la actitud la presidenta Claudia Sheinbaum porque el protocolo diría que ella tendría simplemente que decir señores hubo un juicio el juicio dio este resultado lo venimos diciendo en la cuarta transformación desde hace años y punto pero ella se ha ido más allá a dar juicios valorativos ella a dar de sinismo y hipocresía a ver no está equivocada no estoy censurando lo que está diciendo sino cómo lo está diciendo porque parece de nuevo que se desaparece la presidenta Claudia Sheinbaum para que aparezca la candidata Claudia Sheinbaum es correcto para tomar el mismo discurso beligerante de que tiene que tenía su antecesor López Obrador si cuando el protocolo te diría señores ahí están los resultados vean lo que lo que se y la otra cosa que me llama mucho de atención es el hecho de que el juez terminara por decir abiertamente la doble cara no es igual de violento no pero mi más importante para mí decir la doble cara porque ese fue un mensaje para todos que le dijo a ver usted podrá ver que es muy elegante traer sus trajecitos muy bien puestos pero al final del día no es usted nada diferente al Chapo Guzmán es correcto que distinguió ahí el juez Cohen una cuestión y que es el mismo juez de Apple sí claro que distinguió ahí que hay títeres y hay titiriteros como diciendo a ver señores estos señores que estamos juzgando son los títeres incluyendo García Luna dónde están los titiriteros quiénes son los personajes que en serio García Luna puede calificar como un instrumento de titiritero pero más arriba y luego lo dijimos abiertamente en el libro Dinastías dos familias una nación dijimos claramente en este país todos estamos distraídos con Barbie señores de los cielos el Mencho el mayo el chapo los chapitos y todo todo tiene carácter de novela pero ahí no está el problema el problema está en quienes manejan permiten acuerdan y hacen todas estas cuestiones y yo creo que este es el principio del fin de muchas cosas que van a venir pasando en el futuro Rodrigo y retomo un poco los dos comentarios que hizo claro Scheman tanto el de la hipocresía como otro más que dijo no es posible que el Poder Judicial no esté permitiendo la extradición de Omar y Miguel Treviño quienes eran líderes de los Zetas ¿por qué fue importante ese comentario en este momento? porque volvemos a lo mismo todo el procedimiento contra el crimen organizado en México se está haciendo desde Estados Unidos el Estado mexicano no está llevando a las instancias judiciales estos casos y esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó precisamente una nueva acusación en contra de Omar y Miguel Treviño donde dicen algo muy grave el Z40 el Z40 estos personajes sí fueron detenidos hace algunos años pero continúan dirigiendo lo que ahora se conoce como el Cártel del Noreste y el Cártel del Noreste es responsable por toda esta violencia que hay en Tamaulipas pero también ya en gran parte en Nuevo León nadie dentro del gobierno mexicano pasando por el gobierno de Nuevo León de Samuel García por el gobierno federal de López Obrador y por el gobierno federal ahora de Claudia Sheinbaum a nadie les brincó que estos señores seguían teniendo los ziles del cártel más violento de este país y a eso vuelvo con la palabra de la hipocresía de la presidencia de lo que dice Claudia Sheinbaum porque también hay una hipocresía dentro del gobierno mexicano de que te señalen desde fuera quienes son los operadores del crimen organizado pero que tú no los proceses Marcela voy a decir algo que me va a doler un poco pero la estrategia de brazos no balazos entonces al final pues Calderón en la entrevista que tuvo en estos días con Ciro Gómez le iba también dice bueno pues yo no me di cuenta pero yo defendiendo su guerra contra el narco entonces esa parte de la guerra contra el narco y de la estrategia de brazos no balazos tiene un tinte de yo no oigo yo no veo yo no hablo entonces esa parte pero se acuerda pero se acuerda de acuerdo entonces al final es no se puede gobernar sin sentarse en la mesa con el crimen organizado esa es la pregunta para México claro o sea porque lo vemos también y ahorita vamos a ver el tema de Rocha Moya o sea te tienes que sentar para gobernar o te vas por el camino o en Guerrero o en Chiapas o en Tamaulipas eso duele para México siendo un país tan rico y México lindo y querido pues vemos eso lamentablemente lo que sí fue bastante triste por lo por querernos vender una trama el propio García Luna es ese discurso de García Luna que se aventó en el en el en el momento donde él se puso como que yo la ética yo siempre vi por mi país yo no hice nada yo quiero estar con mi familia eso debió pensarlo cuando empezó a hacer los acuerdos con todos los narcotraficantes en su momento no hay forma de que García Luna esquive su karma su juicio de la historia no hay forma ¿por qué? porque ha sido hasta ahorita el policía con el incremento más sanguinario así es duplicando duplicando el número de homicidios dolosos de un sexenio a otro siendo el mismo partido y él habiendo traído 12 años de control en diferentes instancias policiales de las policías azules que bueno que el presidente Fox se queda callado porque además el presidente Fox lo dije ahorita él si bajó de lo que le entregaron a lo que pasó él bajó 20 mil él le entregó una digamos así buenas cuentas claro el señor Jorge Teodoro Peón le metió de Cachirul a García Luna en los organismos de inteligencia que fue lo que le permitió después crear la famosa a García Luna ya con al final de Fox y al principio de Calderón la federal la policía federal y la AFI es correcto y todos los organismos que él terminó controlando a ver no nos olvidemos de algo muy importante el objetivo final siempre de García Luna fue querer ser presidente de México yo desde entonces lo tenía claro imagínate ahí te voy pero déjame explicarte por qué no olvidemos el que se regocijaba más cuando un avión se caía y en la excepción de Fox se cayó el helicóptero con Ramón Martín Huerta él pensaba que él no podía subir al lugar de Ramón Martín Huerta no ocurrió así Fox afortunadamente fue inteligente y a ninguno de los sospechosos de ese momento les dio la la oportunidad pero ya con Calderón cuando se cae el avión de Muriño García Luna secretario de seguridad decía aquí es mi oportunidad yo puedo ascender a ser el secretario de gobernación y enfilarme a la presidencia no se le hizo entró Blake bueno pues ni modo tenemos que no tenemos que hacer otro helicópterazo y se cayó y se cayó y ahí también se se frotaron las manos o coincidencia y él juraba que iba a ser el siguiente secretario de gobernación para ser el candidato tampoco se le hizo ¿sí? ya en ese momento éramos tanto los que estábamos en la nube observando y no sé los americanos eso lleva a mi punto que qué tanto influyó como en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong de que desde Washington dijeran señores no podemos permitir la llegada de este personaje así es entonces yo creo conclusión Marcela no pues conclusión yo creo que sí hay que ver el pasado para aprender pero veamos el presente porque el presente es súper o sea ahí está la respuesta mientras que nos siguen variando con cosas Claudia Sheinbaum de Calderón dijo Calderón qué fácil irnos con la narrativa de Calderón y García Luna pero ahí está un Omar García Harwood y ahí está un segundo piso y ahí está un Mario Delgado y ahí está la lista sigue entonces ¿cuántos García Lunas hay? mi comentario va exactamente en el mismo sentido ¿dónde están los García Lunas que están actualmente en el poder y que están pegados en la coalición de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador porque el escándalo que aquí se reveló del cártel del Huachicol sigue absolutamente intacto y sus titiriteros también siguen intactos premiados están premiados y operando a sus anchas en el gobierno de la Cuarta Transformación y protegidos así es entonces que dentro de seis años la presidenta Claudia Sheinbaum no vaya a decir yo no sabía que el señor Mario Delgado había hecho operaciones con Huachicol y repartido miles de millones por acá yo no sabía que el señor Rubén Rocha había hecho acuerdos con los chapos los chapitos el chapo X tantos chapos que hay en Sinaloa todos son chapos en Sinaloa y que no digan que Américo Villarreal quien ahora manda a su hijo a Coahuila para que hagan cosas allá por Moreno y para quitar el último bastión periodista que existe etcétera etcétera pues que nadie siga sorprendido a ver vean y lean bien la carta y el mensaje que está mandando Estados Unidos con esta sentencia es muy clara la ruta está de ficta veremos como dice aquí quien sigue Música Música